El ultraderechista brasileño, Jair Bolsonaro, excapitán del ejército, fue proclamado candidato presidencial para las elecciones del próximo octubre con las encuestas a favor y un discurso religioso y autoritario en el que incluyó halagos y promesas para los militares. Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, asumió la candidatura por el Partido Social Liberal, PSL, este domingo en Río de Janeiro en una convención que reunió alrededor de 3.000 simpatizantes. Con cerca de tres décadas de carrera parlamentaria y siete mandatos como diputado federal, el ya oficialmente candidato, de 63 años, se presentó como el patito feo en esta historia que molesta al establishment, y como una figura independiente dispuesta a cambiar el destino de Brasil. Mi candidatura es una misión, aseveró en repetidas ocasiones ante una militancia que le gritó varias veces, mito, con un largo historial de declaraciones racistas, misóginas y homofóbicas. Bolsonaro volvió a dar protagonismo en su discurso a los cuerpos policiales y a sus hermanos de las Fuerzas Armadas, ustedes serán reconocidos en mi gobierno. Ustedes son el último obstáculo para el socialismo, vociferó, para luego añadir que no se ve como un salvador de la patria, González Anaya trata TLCAN con Nuchin y Montro en G20, Brasil no necesita de publicistas, ni de demagogos ni de populistas, añadió. Poco habló, poco habló de su programa, aunque sí dejó en claro que su agenda económica, de la que se encarga Paulo Guedes, fundador del Banco Pactual, busca, el liberalismo, y, quién sabe si hasta extinguir la mayoría de las estatales, nosotros tenemos de todo y observe lo que somos, no somos nada, afirmó en un momento en el que puso como ejemplo a seguir el Estado de Israel. No obstante, a pesar de contar con cerca del 20% del apoyo en los sondeos de cara a las elecciones del 7 de octubre, el polémico militar de la Reserva está encontrando dificultades a la hora de concretar alianzas con otros partidos y como consecuencia, de designar un compañero de fórmula para vicepresidente, un puesto aún no definido. Primero intentó sin éxito cerrar una alianza con el partido de la República, PR, que incluía ofrecer la candidatura a vicepresidente al senador Magno Malta. Ante la negativa, invitó al general retirado Augusto Heleno, quien encabezó la década pasada la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití, pero la respuesta fue la misma ya que el Partido Republicano Progresista, PRP, al que pertenece, también le cerró las puertas. Finalmente, se le ofreció a la abogada Yaraína Pascoal, una de las juristas que presentaron la petición de juicio político que desembocó en la destitución de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff a mediados de 2016. Pascoal, quien asistió a la convención y pidió tiempo para reflexionar sobre si acepta o no la invitación, sorprendió con una intervención en la que criticó el «pensamiento único» y el riesgo del PSL de transformarse en un «PT» partido de los trabajadores, pero al contrario, no somos dueños de la verdad», criticó a una militancia enmudecida durante su intervención. Si finalmente Bolsonaro no encuentra a ningún partido aliado que se sume a su causa, dispondrá de apenas unos pocos segundos en radio y televisión para hacer campaña debido al minúsculo peso que tiene su partido. En el Congreso brasileño, «algo que no parece importarle, no tenemos un gran partido, ni fondo electoral, ni tiempo en televisión, pero tenemos lo que otros no tienen, que son ustedes», declaró a sus seguidores. Guarda espaldas de Macron, imputado por violencia contra manifestantes, «no tengo ambición por el poder, entiendo todo lo que está pasando como una misión». «Vamos juntos a rescatar nuestro Brasil», completo Bolsonaro, quien llegó a llorar cuando sonó el himno del país en la apertura de la convención. De acuerdo con las últimas encuestas, Bolsonaro es favorito por un escaso margen y lidera las intenciones de voto con un 17%, por delante de la ecologista Marina Silva, 13%, el laborista Ciro Gómez, 8%, quien fue confirmado por su partido el viernes, y del socialdemócrata Geraldo Alcmin. 6%, eso en un escenario sin Luis Ignacio Lula da Silva, preso por corrupción desde abril y virtualmente inhabilitado tras ser condenado en segunda instancia, pues el expresidente, cuando es incluido en los sondeos, aparece en primer lugar con una notable ventaja sobre el resto de candidatos y aspirantes. Con información de FMAP.